En todas partes, amor, yo que no lo quiero ver Y no doy un solo paso, y no doy un solo paso Sin tropezarme con él Y no doy un solo paso, y no doy un solo paso Sin tropezarme con él Amor en la humilde playa Que ves al pasar el río Y en el sol que se confunde Con las charcas del camino Amor en la humilde playa Que ves al pasar el río Y en el sol que se confunde Con las charcas del camino En todas partes, amor, yo que no lo quiero ver Y no doy un solo paso, y no doy un solo paso Sin tropezarme con él Y no doy un solo paso Y no doy un solo paso Sin tropezarme con él Amor en el llano todo Bajo el respirar del viento Amor en cada semilla Que va germinando adentro Amor en el llano todo Bajo el respirar del viento Amor en cada semilla Que va germinando adentro Que va germinando adentro En todas partes, amor Amor, yo que no lo quiero ver Y no doy un solo paso Y no doy un solo paso Sin tropezarme con él Y no doy un solo paso Y no doy un solo paso Sin tropezarme con él Amor hasta en la palmera Rendida bajo el abrazo Con que le aprieta las fibras El amor del matapalo Amor hasta en la palmera Rendida bajo el abrazo Con que le aprieta las fibras El amor del matapalo En todas partes, amor Yo que no lo quiero ver Y no doy un solo paso Y no doy un solo paso Sin tropezarme con él Y no doy un solo paso Y no doy un solo paso Y no doy un solo paso Sin tropezarme con él Amor en todas las cosas Amor en mi corazón Solo que el mío está solo Amor en todas partes, amor Y no doy un solo Y no doy un solo Amor en todas las cosas Amor en todas las cosas Amor en mi corazón Amor en mi corazón Solo que el mío está solo Y no doy un solo Amor en mi corazón Amor en mi corazón Amor en mi corazón Y no doy un solo paso y no doy un solo paso sin tropezarme con él. y no doy un solo paso sin tropezarme con él.